Digital es la neta, digital, digital, una mucha música, 100.1, solo éxitos, solo éxitos Hola que tal chavos, muy pero muy buenas tardes, como estas, espero que muy bien, muchísimas gracias por todo tu apoyo Soy Roberto Félix y sigues escuchando Digital 100.1, solo éxitos, no te vayas Hoy, quiero ir a encontrar Todo, lo que hay dentro de mí Sacar, toda esa sensibilidad Que me acerque a ti Que me lleve allí Y a pesar de todo, me pregunto que no diga Y al vivir me oculto, mis defectos para poder dormir Ya nada volverá a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte original Ya nunca volverá a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte de verdad Tras una sombra gris Que no me deja ver Podré, podré, podré esperar que pase algo hoy Con lo que tengo aquí Con lo que tengo aquí Nunca dejaré que nada me cambie Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte original Estaremos conociendo nuestra parte original No, 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 no